La biblioteca más grande del país tiene el 1% de los tomos de la más grande del mundo, lo que indican los indicadores. La biblioteca del Congreso de Estados Unidos tiene 138 millones de volúmenes clasificados. La Nacional de Alemania, 23.5 millones. La Nacional de París, 13.3 millones. La de Brasil, 8.5 millones. Y la Luis Ángel Arango de Bogotá, 1.25 millones de volúmenes. Esto indica que otros países han invertido mucho más en su cultura. Esto es lo que indican los indicadores.